¿Por qué no supe valorarte? Cuando no me esté conmigo, no te mostré mi querer ¿Ves? Creí tener por siempre, tu alma ternura y cariño No sé que me equivoqué Si no supe darme todo, no entendé todo Quisiré mostrar que soy tuyo Por fuera y por dentro Déjame amarte con tu luna Mejorando todas mis locuras Déjame amarte con pasión Ya aprendí la lección Déjame amarte con tus besos Encariciar en todo tu cuerpo Y quiero tocar tu corazón Déjame amarte y entregarte lo que soy Música 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 Déjame amarte con tus besos Dejame amarte con tu luna Perdona todas mis locuras Déjame amar tu compasión Y aprendí bien la atención Déjame amarte de mis besos De acariciar el dolor de tu cuerpo Quiero tocar tu corazón Déjame amarte delante profesor Déjame amarte con tenura Perdona todas mis locuras Déjame amarte con pasión Y aprendí bien la atención Déjame amarte de mis besos De acariciar el dolor de tu cuerpo Quiero tocar tu corazón Déjame amarte y entrenarte Profesor 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 Profesor